¿Quiénes y por qué resultarán ganadores o perdedores en las próximas elecciones? Muy atento, está Luis de Azulla esto, así que también lo vamos a decir para él. En el gobierno quieren imponer un nuevo relato, antes de que se confirmen los resultados de la elección del próximo domingo 12 de septiembre. El nuevo relato dice, si en la provincia de Buenos Aires, en particular, y en el resto del país en general, el frente de todos nosotros ganamos, aunque más no sea por un voto, el resultado debe ser considerado un gran triunfo, casi una hazaña sin precedentes. Es más, ya están vendiendo en el gobierno que incluso si se llegara a perder, igual se tendría que salir a celebrar como una victoria, porque dicen, hay pocos antecedentes de oficialismo que no hayan sido derrotados por paliza en el medio de la pandemia. Si así aconteciera, los medios hegemónicos K, como lo dice Eduardo, usarán todos los ejemplos para probar todos los ejemplos que tengan a mano. Por ejemplo, desde Donald Trump ante Joe Biden, en las elecciones, las últimas, las presidenciales, en las elecciones de la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular arrasó al Partido Socialista y también a Podemos, la organización falso-progresista Podemos, desde las elecciones de Chile hasta la de Israel, perdieron los oficialismos, y también van a usar, en el caso de la provincia de Buenos Aires, la serie que afirma que desde 2003 hasta la fecha, el peronismo siempre perdió las elecciones de medio término, excepto la de 2005. ¿Te acordás, Gustavo, que en 2005 Cristina le ganó a Chiché Dualde por 25 puntos? Es una diferencia enorme, ¿te acordás? Claro, es la última vez que ganaron elecciones de medio término. Después no ganaron nunca más, empezaron a perder, 2009, de Narváez, contra Kirchner, los testimoniales, etcétera, etcétera, etcétera. A nuestro entender, el análisis correcto debería ser el opuesto y debería ser formulado así. Si después de la enorme cantidad de dinero que el presidente le regaló de manera discrecional al gobernador que no gobierna pero grita, Axel Kicillof, el Frente de Todo, unidos, sin fugas, no gana en la provincia, por la misma diferencia de votos con las que superó a Juntos por el Cambio en 2019, unos 14 puntos, ese resultado debería ser considerado una derrota, un verdadero retroceso, porque lo obtendría a pesar de haber hecho uso y abuso del aparato partidario sin ningún tipo de escrúpulos. Por ejemplo, el sistema de vacunación paralelo K, que no solo hizo más lenta la aplicación de vacunas, sino que permitió que se inoculara primero a la militancia perteneciente a los chicos grandes de la Cámpora y los incondicionales de Roberto Varadel. Un privilegio inmoral cuya máxima expresión fue representada por Estefanía de Ciré Purita Díaz, la becaria de 18 años. Estaba revisando, 18 años tiene. 19 debe tener ahora. Ahora cumplió. Ahora cumplió eso. Y una de las pocas que lo obligaron a irse. Mirá vos. ¿Te acordás que se vacunó antes de tiempo? Y encima pretendió justificarlo con mentiras. Decía que era una, no sé, que era una voluntaria para un experimento. Entonces, ganar, insistimos, por un voto menos que la victoria de 2019, con Alberto, Cristina, Máximo, Sergio Mace, Kicillof, todos juntos y amontonados, y después de haber repartido la mayor cantidad de planes sociales y subsidios de lo que se tenga memoria, debería ser también analizado como el principio de una posible derrota, cuya foto final podría llegar a verse durante 2023, cuando se celebren las próximas elecciones presidenciales. Al contrario, si así sucediera este resultado, el de perder por una diferencia menor a la de los últimos comicios, debería ser analizado como un verdadero triunfo para Juntos por el Cambio, porque se debería ponderar el hecho de que a pesar de la sorpresiva derrota de diciembre de 2019, y de la discusión sobre el liderazgo de la fuerza, abierta todavía, sus principales dirigentes se mantuvieron unidos y competitivos a lo largo y a lo ancho del país. También hay una manera de pararse a interpretar distinta y bastante más determinante que las dos primeras, sumando a los diputados nacionales y a los senadores nacionales que se repartirá cada fuerza a partir de diciembre de este año. Va de suyo que si el oficialismo se acerca a los guarismos de 2019, obtendrá en la Cámara Baja la mayoría absoluta y el quórum propio, y podría ser de este país casi todo lo que se le dé la gana. Y por el contrario, si Juntos por el Cambio consigue evitar o mantener o reducir el equilibrio de fuerzas que hoy se manifiesta en diputados y disminuir en algo la hegemonía que mantiene el frente de todos los senadores, gente como Horacio Rodríguez Larreta, Macri, Santilli, Patricia Bullrich, vamos a hablar con ella dentro de un rato, María Eugenia Vidal, Elita Carrillo, Gerardo Morales, Alfredo Cornejo y Martín Lustó, entre otros, podrán considerar el resultado como un incentivo para soñar con el regreso al poder en 2023. Una advertencia más, y no jodemos más, como se dice en los shows. El próximo domingo, 12 de noviembre, se van a realizar las PASO, pensadas para definir las candidaturas dentro de las propias fuerzas partidarias. Las generales, en cambio, van a suceder el domingo 14 de noviembre próximo. En este contexto, y siempre hablando de la provincia de Buenos Aires, si el frente de todos no repite su espectacular triunfo de 2019 y juntos por el cambio logra conservar los votos de Santilli y Facundo Manes y además sumar una parte de los que van a votar en las PASO a Florencio Randazzo, José Luis Esper, las cosas para el frente de todos se podrían poner peor de lo que están. Con Alberto, más débil, y Cristina Lacecho, desesperada por hacer desaparecer, de la manera que sea, las causas judiciales, por corrupción que tanto la atormentan.